buenos días compis bueno para todos aquellos que no tengáis una salsa de tinta de chipirón que sepáis la cómo hacerla y tal hay muchas formas de hacerlas cada cocinero tiene su manera voy a hacer esta que es específica para el caviar del pobre porque lleva los chipirones en fin por una serie de razones simplemente deciros una cosa yo le echo media pastilla de caldo y le echo agua si tenéis caldo de marisco y caldo de jamón le echáis un vaso de caldo de jamón y el caldo de marisco y no echáis la pastilla ni el agua y eso el medio caldo medio litro de caldo de marisco y eso le va a potenciar el sabor al marisco impresionante aunque creáis lo contrario tanto la pastilla de carne como el caldo de jamón a los caldos de marisco y a los sabores de marisco los potencia enormemente de hecho si hacéis alguna vez un error de marisco echarle un poquito de caldo de jamón o de caldo de carne vais a volar que disfrutéis de la receta hasta el próximo vídeo así que lo primero que vamos a hacer es echar los chipirones a la olla a fuego fuerte vale y vamos a dejar que se pochen un poquito bueno cuando empiecen sueltan mucho agua estos son congelados vale pero lo que vamos a hacer ahora mismo es echar un poquito de aceite yo tengo un aceite de cebolla de ayer que voy a aprovechar un poquito por supuesto hay que aprovechar siempre bueno y en cuanto se pierda el agua que tenemos vamos a incorporar la cebolla el pimiento y posteriormente los ajos no vamos a echar mucha sal porque le vamos a echar media pastilla de caldo de doble caldo no decimos de quién a la preparación entonces al final es cuando vamos a aplicar vale voy a bajar ahora un poquito fuego y le voy a echar la cebollita el que echemos chipiron simplemente es porque necesito que sepa un poquito a chipiron el gusto que le deja el chipiron mejora muchísimo esta salsa para el plato que vamos a hacer un plato que os va a encantar bueno añadimos la cebollita vamos a añadir un poquito más de aceite vale y con esto ya será suficiente y vamos a incorporar también el pimiento verde le damos bien y vamos a dejar pochar ahí tranquilamente por cierto siempre moviendo de vez en cuando removiendo que no se nos pegue y se nos agarre ni nada de nada es importante que esto tenga un sabor limpio como todos los guisos bueno y ahora que tenemos esto como lo veis vale que ya está puestando vamos a bajar un poquito el fuego porque le veo muy fuerte vamos a añadir los ajos y continuamos puestándolo un poquito bajamos el fuego un pelín más no mucho porque hace aire y se vuela y se apaga el fuego bueno y ahora que tenemos esto como lo veis vale que ya está puestando vamos a añadir el puerro como veréis y seguimos pochando vamos a mover de vez en cuando para esto no se nos quede muy pochado muy pochado no que no se nos pegue vamos bueno bueno llegados a este punto que estáis viendo vamos a echarle un poquito de pimienta negra morida si tuvierais caldo de jamón yo le echaría caldo de jamón en vez de la pastilla un caldo de jamón limpio no de hueso sino de un trozo de jamón de un taco de jamón le echamos media pastillita vale porque es lo suyo le voy a echar de momento no voy a echar nada más le vamos a echar dos cucharadas voy a disolver un poquito la pastilla porque me he dado cuenta que la he echado antes del tomate habría que haber echado el tomate pero no pasa nada no pasa nada el orden es importante no pasa nada vamos a echar dos cucharaditas de tomate una y dos no más y excepcionalmente vale hay algunas que hago yo por ejemplo la que lleva el requiebro andaluz que va con tomatito y en otras ocasiones también hoy le voy a echar 2 porque no tengo un caldo de tomate esa de jamón y me gusta que tenga un poquito más de sabor y una vez que lo tengamos así bueno vamos a dejar que el tomate pierda su agua que esa agua no nos interesa porque tiene mucha acidez entonces lo vamos a dejar un poquito bueno y una vez que la tenemos en este punto que estáis viendo vamos a añadir una buena copita de brandy la vamos a dejar evaporar un poquito el brandy en mi cacharro del brandy de transporte qué rico qué sabor tiene esto es espectáculo lo dejamos un poquito evaporar y ahora volvemos bueno y en este punto que tenemos aquí vale vamos a añadir el fino y la tinta el vino fino de morilitos bueno montilla moriles que me encanta a mí no os importa y porque lo vamos a tener al chuchu cociendo que vaya vino por esto le da un gustito terrible bueno y ahora le vamos a echar la tinta en este caso es tinta de sepia que ya sabéis que viene precocinada y no pasaría nada si la comemos así bueno la tinta es un poquito salada también no le hemos echado sal le hemos echado la pastilla perdonad y luego al final probaremos cuando ya la hayamos batido y la hayamos colado probaremos de sal como la tenemos que hervir un poquito para que pierda el aire que tiene probaremos de sal y si está bien bien y si no rectificamos bueno y ahora le vamos a echar el agua en este caso agua si tuvierais caldo de marín pero vamos tampoco pasa nada porque el sabor que va a coger con esto con el chipirón y la pastilla va a quedar de cine ya os lo digo yo y ahora movemos un poquito más y dejamos vamos a dejar cogiendo 10 12 minutos 15 minutos dependiendo como lo veamos bueno y ya veis como la tengo no me interesa ahora mismo que va a apurar la más para que pueda batirse correctamente daros cuenta que lleva chipirones hay que batirlo en una batidora potente y después que la tengamos batida la vamos a volver a meter en la cazuela para quitarle el aire que pueda tener y dejarla reducir un poquito más dependiendo del estado que haya quedado así que apagamos y a reducir dejamos reposar un poquito para batirlos y quemarnos y a reducir bueno y una vez que hemos batido bien la salsa y la hemos pasado por un colador que se me ha olvidado decirlo antes mirar qué textura tiene hay que cocerla ahora un poquito para que pierda el aire que tiene y condensarla un poquito más y ya tenemos la salsa de tinta